Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Bueno, hay que asumirlo. Estamos en la recta final de Selfie Radio Show del 101, del programa 101. Y hay un rincón en la ciudad de Valencia en la que te vas a encontrar como una estrella. Como si estuvieras cenando en un auténtico camerino de cine. Eso que estás esperando salir a la cena y te estás, pues a lo mejor, estás pinchando un poquito de algo, estás picando un poquitín. Bueno, calle Cura Femenía número 16, al lado de la calle Cádiz, en el barrio de Rusafa de Valencia. Y cuidado, porque nos puedes seguir en varios sitios. Y, por ejemplo, estamos disponibles en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. También estamos disponibles en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Y cuando acabe el programa, que queda apenas un poquito, pues nada, te metes en este sitio que te voy a decir, porque haciendo F5, al final, aparece el regalito y aparece el podcast. Es nuestra web oficial. SelfieRadioShow.es Bueno, bueno, porque... Espérate, porque ahora quiero presentaros a un hombre que, por otra parte, no necesita tanta introducción y tanto preliminar. Se trata del Pedro García Aguado de Twitter, del supernanny de la comedia española, de un tipo al que, a partir de esta noche, querrás dejar a tus hijos e hijas para que les cuide. Y lo que es más importante, eduque. Porque es el profesor, el mentor, el maestro, que siempre quisiste tener y ahora quieres que, al menos, tengan tus hijos porque sabes que una buena educación es fundamental para ellos. Se trata del introductor, del educador, del pedagogo, del preceptor, del profesor que te decía esto de... Oye, di eso en voz alta para que nos oyamos todos, ¿sabes este? Bueno, pues eso, pero de los 140 caracteres. Trae, Rufles. Bueno, pues dile en voz alta, Rufles, y nos reímos todos. Buenas noches. Buenas noches. Soy el profesor Neira de la educación de los 140 caracteres. No se me había ocurrido, no se me había ocurrido, pero así empezó. Sí, profesor Neira, uno de noy, uno de noy. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, aquí estamos la noche más. Qué resaca del programa 100 que tuvimos la semana pasada con Andreu, que fue espectacular. Qué resaquita. ¿Qué ha cenado? ¿Ha cenado ya? Claro que son las 12 de la madrugada. Más, más. Me he tomado piña. Una menos 20. Es muy bueno para cenar. Sí, sí, por eso. Estamos ya lunes. ¿Qué has tirado de cenita diurética, no? Sí, de detox, detox. Yo soy muy detox. Cada vez soy más detox. Y más, es un normal también. Es más detox. Oye, vamos a ver. Creo que antes de empezar sería conveniente dejar claro dónde está la línea roja, ¿no? Un poco, porque la educación es como muy importante. Yo te dejo que te tomes tu tiempo para contestar a la pregunta, si lo necesitas, lo que sea. Pero, ¿una hostia a tiempo está bien o qué? ¿Cómo lo ves? Está muy bien. Está bien, ¿no? Está muy bien. Sí, me he tomado muy poco tiempo, a lo mejor, para reflexionar. Sí, una hostia, pero que tiene que ser fundamental. A lo mejor, pues yo qué sé, si le bocea a tu mujer, o tu mujer solo le boceas tú. No, pero realmente, si le bocea a tu mujer, si por ejemplo, yo qué sé, en el colegio... Si fuma. Si saca malas notas, pues no le va a golpear, no se va a llevar una golpiza. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, en el colegio se pelea con alguien o yo qué sé... ¿Se ejecuta burín? Claro, si ejecuta burín, la hostia mía se la ha llevado, ¿no? Claro, claro. Eso para empezar. Si hay un chaval así de color y le llama negro de mierda... También, hostia, también. Vale, sí, a lo mejor... Y si hay al chico este que le gustan más las pollas que cenar fuera, le dice maricón, también. A ese también se la lleva. O sea, a lo mejor roba un beso, si roba un beso también, porque los besos no se roban. Los besos no se roban. Tengo que ser de consenso. Exacto, exacto. Sí, 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 no se puede robar los besos, no se puede convertir uno en... Luego llegan los grupos de WhatsApp y movidas y eso no está bien, eso no está bien. Oye, finales de los 80, vamos a situarnos, finales de los 80, principios de los 90... ¿Padre? Hay un rumor ahí, pero ¿Padre es verdad que te arrimó una buena hostia para hacerte el hombre que, por cierto, eres hoy en día? Una dice, una dice. No, alguna, alguna. Alguna cayó, ¿no? Alguna me ha llevado así, cogiendo parte de la cepa de la oreja. Alguna bofeta. Sí, sí, alguna, alguna vez. Pero también me las merecía. Yo he sido un poquito... He sido un hijo... He sido buen chaval. Pues tenía mis prontos, ¿sabes? Ah, vale. Alguna vez me iba un poquito por peteneras. Ah, vale. A lo mejor por los cerritos de V de alguna noche, ¿no? A lo mejor. Por los cerros del ducado rubio o por los cerros de llegar a casa he hecho un harapo de tener alcohol toda la noche. Sí, esa historia. Ahí a lo mejor ahí lo merecía. De hacerte mechitas a Lolo comía a los 15. Exacto. De ponerme un cordón de oro y de juntarme con dominicanos. Claro. Ese tipo de movidas. A lo mejor de pedir una Alfa Industries, ¿no? Exacto. Unas art, unas botitas de 20.000 pesetas. Cositas. ¿Para qué? Para nada. Para nada. Esas botas venían bien para abrir cabezas y nosotros teníamos 15 años. ¿Qué vamos a hacer? No habríamos ni un choto. En un pueblo, por poner un ejemplo, ¿no? En un pueblo. Imagínate, en un pueblo. En Requena, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Imagínate, que ibas a hacer esto en Requena, por poner un ejemplo, con un azar. Oye, ¿has pensado cómo llamar a tu hijo y tal? ¿Tenemos nombre? ¿Hay cosita por ahí o qué? No, no, no hemos pensado, no hemos pensado todavía. Pero sería un nombre magnánimo, sería un nombre muy fuerte, yo qué sé. Alejandro. Escipión, o yo qué sé. Nerón. No, no, algún nombre así. Nerón tiene nombre de caballo. ¿Quién era Nerón? Nerón era un señor muy mayor. Un señor mayor, sí. Bueno, supongo que ya... Nos sacan a lo mejor de fútbol y de cantantes y ya nos quedamos un poco más verdes, ¿no? Sí, nos quedamos un poquito, a lo mejor, verdes. Nos quedamos un poquito verdes. Sí, sí. Yo sé que esto puede, a lo mejor, puede marcar mucho la vida de tu hijo y tal. ¿Decidiríamos ir por un colegio público, a lo mejor un colegio privadito? ¿Cómo iríamos ahí? Privadito, privadito, que yo tengo mucho dinero, Antonio. Yo soy multimillonario. Porque tú a lo mejor piensas que la hípica debería formar parte a lo mejor de la educación. Claro, la hípica, el oler muy bien, claro, esas cosas, esas movidas. Cuidado, ¿colegio en inglés? Siempre privado. ¿En inglés? ¿Colegio en inglés? Sí, sí, sí. Y desde muy joven, además. Claro, porque si no, luego no pueden hacer el tonto y decir London Calling o cosas así. Cositas así. O moviditas, claro. Además, siempre queda muy bien poner que sabes varios idiomas en el currículum, pero saberlos de verdad, pero saberlos de verdad. A lo mejor luego fotito desde Fulham, ¿no? A lo mejor un poquito desde Birmingham. Sí, un poquito del cambio, sí, sí, de Planeta Fútbol, de la Premier. Sí, sí. Tener un hijo tonto, ¿eh? Que tenga un blog. Con gafas. Claro, así, con el pelo así. Acuérdate, vamos a hablar. Sí, que hay cosas de YouTube como ya. A lo mejor con moñito, cosita, ¿no? A lo mejor. No, a lo mejor, a lo mejor, menos. Moñito, no. Gara de tonto y gafas, sí. Ah, vale. A lo mejor fotito de Birmingham viviendo el sueño fregando platos, cositas así, ¿no? Sí, sí, algo así. Voy a responder a vuestras preguntas. Ah, vale, vale, vale. Utilizar un hashtag, no sé qué, bueno. Sí, algún hashtag, encuestitas. Bueno, bueno. Oye, y cuando éramos niños estaba aquello, te acuerdas de no cojas un caramelo de un desconocido de la puerta de un colegio, no sé qué. Ahora, en cambio de los tiempos, esto ahora, ¿cómo se ha modernizado? O sea, ¿qué tipo de consejos deberíamos dar? Claro, no, no, ahora no dan. Ahora yo creo que la gente no suele dar ya, no suele dar droga. Me imagino que no, pero espero que no, vamos. Bueno, se da a lo mejor a cambio de sexo a alguna mujer o yo qué sé, que hay algunas que les gusta más la cocaína que... Entonces... Métete en frango, métete en frango, Rufles. No, 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 pero te lo digo en serio que hay veces que se le da, pero ya con una edad ya más mayor que de pequeños, yo ya creo que no se ofrece droga en los colegios también porque existe un estado policial bastante amplio, entonces en ese caso es positivo, ¿no? Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado rodeando nuestros colegios. ¿Por qué? Para evitar que le den ese tipo de cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová también te dan un papelete, pero eso no hace daño a nadie. Porque, por ejemplo, cuando eres niño está bien que esté el cuerpo de seguridad, luego ya cuando adolescente a lo mejor mucha policía, poca diversión, Romero, Madero... Podemos y Podemas, exacto, exacto, Podemos y Podemas, todas esas movidas. O sea, cuando eres pequeño te parece muy bien la protección, cuando eres mayor tú a lo mejor estás en un bar tomándote algo y no has hecho nada y entra una pareja de la policía y tú en serio ya estás acojonado. Sí, es verdad. Por algo, algo te pueden sacar, algo te pueden sacar. ¿Te acuerdas que cuando eres pequeño incluso te han dado seguridad vial ese día en el colegio y tú llegas a casa como con el pecho lleno de orgullo? Y de hecho le llamas a tu madre por el apellido. Le dices, ¡cafío, vayas a llegar a ser hombre! Hablando de seguridad, te voy a poner un supuesto que no sé, pero la gente puede aprender de tus indicaciones un poco, ¿no? Porque, por ejemplo... Venga, ¿un tren sale de Madrid? A 100 kilómetros por hora. No, pero llega, por ejemplo, tu hijo, que no tendríamos nombre de momento, y te dice papá o papá, al ser de pueblo de interior seguramente te diría papá, pero bueno, papá, no sé quién, pues a lo mejor me ha pegado y me ha quitado el bocadillo. Entonces, ¿recomendamos a nuestro hijo que, hostias mediante, recupere su bocadillo igual? A lo mejor que recupere su bocadillo no, pero que al día siguiente a lo mejor sí que le encaje un puñarazo en el mentón, sí. A lo mejor eso sí. El bocadillo seguramente ya no lo tenga, ya no lo tenga. Acné sí que tendrá, Acné puede ser que sí que tenga, pero el bocadillo ya no, entonces el puñarazo se lo lleva. Siempre me gusta decir que no al bullying. Nunca, nunca. Pero cuidado por ahondar un poquito. ¿Sería un tú a tú? O sea, quiero decir, le dices, hijo, mira, yo iría mañana y a lo mejor a... No, no, los padres no se tienen que meter, los padres solo tienen que ir a hablar con los profesores interinos para amedrentarlos. Vale. Esa es la única, la función del padre es amedrentar al profesor interino para que le ponga buenas notas al chaval. Al acojonado, ¿no? Al profesor que está enojado. Claro, al que dice, vamos a hacer un mural, vamos a hacer un mural. Vale, vale. O sea, hay que ir con tolerancia cero contra ese colectivo, ¿eh? Vale. Entonces hay que ir allí, claro, ahí sí. Vale, pero entonces tú no le daríamos indicación al niño, desearíamos que rompiera mentón, pero no... Exacto, exacto. No habría indicación, ¿no? Por lo que sea. No, no, yo no le diría, yo no le diría, hijo mío, mientras acaricio la cabeza, no le diría, hijo mío, rompele un taburete en la espalda a tu colega. A tu compañero. A tu compadre o compadra. No, pero... Compadra no, compadra no, a tu compadre. Entonces, en ese caso yo no lo diría, pero lo pensaría, sí. Lo pensaría. ¿Y pensarías que es mejor que vaya él solo? Porque al final es una cosa de tú a tú. O a lo mejor que, pues a lo mejor tres amiguitos, de los que se lleva mejor... La banda del patio, el que fuma, el repetidor, claro. No, no, yo prefiero las cosas cara a cara, y si veo que el otro es a lo mejor más gordo o más chulo que el mío, pues ahí sí, que vaya con colegas, que vaya con colegas. Con colegas que repartan, ¿sabes? Llegaste ahí a dos palmeros que no se iban para nada, no, no. Tú te llevas uno y te puede sobrar, ¿eh? Dos personas contra una siempre ganan dos, o sea, siempre. Una pequeña... No, pues éramos dos y ellos eran seis y les pegaron. La buena mierda. No, no, no. Siempre gana la mayoría. Ser más te asegura ganar. Es verdad. Una buena tocata, ladrón de bocadillos a lo mejor, ¿no? Sí, 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 una buena medida de lomo. Que, por cierto, hablando del tema bocadillos, ¿debemos darle al hijo, a lo mejor, dinero? Por ejemplo, toma un euro y píate algo, o un bollo industrial y tal, o deberíamos... Porque ahí, a lo mejor, le estaríamos introduciendo ya en el tema capitalismo y tal, o a lo mejor debemos, por el contrario, hacerle un bocadillo casero. No, 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 no. No, 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 introducir el tema capitalismo. Así siempre, ¿no? Yo soy muy partidario de la bollería industrial, sí, sí, desde muy pequeño. Desde muy pequeño, que luego se queden mórbidos, perdidos. Porque, claro, al final, si te paras a pensar, te le puedes echar un bocadillo de chorizo pamplonés, pero luego le va a cantar la poza, pero todo la mañana. No, a ver eso. Con un bollicao, claro, con un bollicao o con un donut o con un paquetillo de chips a joy, eso no canta nada. Y eso, pues sí, bueno, luego de mayor, pues a lo mejor tiene las venas para sacarle la sangre con cucharillas. Pero eso ya a nosotros no nos compete, o sea, será su vida, será su vida. Que con 13 años a lo mejor le hagan unos análisis y salten las alarmas, ¿no? A lo mejor. Claro, claro, claro. Que el chaval esté tocinete a lo mejor con 13 años. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Una hostia se ha de llevar. Claro. Eso ya no es nuestro problema. Nosotros ya hemos hecho una educación, ya hemos educado a nuestro hijo, según unos cánones que hemos pensado que son los idones. Y que coma lo que quiera y como quiera. Que dejen los botes de Pringle temblando. Hombre, y los de nocilla. Yo compro botes de nocilla de tres en tres y tengo uno en el armario de la despensita y dos en un armario que hay encima de la tele. Otros dos botes para cuando se van gastando. Y me pongo muy fino de nocilla. Un poquito de contrabando, ¿no? Nocilla no de marca, no de marca, pero sí que te da un... Sí, sí, está muy parecida. Que te vale. Es muy parecida. Para cebarte y para ponerte tocinete te vale. Te vale perfectamente. Oye, tema de deberes. ¿A favor, en contra de que hagan deberes cuando vuelven de clase? ¿Todo eso cómo lo llevamos? Muy a favor, muy a favor de que hagan deberes. Muy a favor, sí. La gente ahora está diciendo, no, que no puede hacer luego, que si hace deberes no hay actividades extraescolares, tal. Entonces, claro, actividades extraescolares a lo mejor es ir a judo. Y a judo que a lo mejor te puede lastimar, te pueden pegar una pata en los dientes. Lo más seguro. Cosas que no... Claro, pues ¿dónde estás mejor tú que en tu casa haciendo ecuaciones o integrales? Pues sí. O mucho mejor que luego a lo mejor, yo qué sé, alguna paja te hacen por las tardes, evidentemente. Termino esta página y tal, ¿no? Solía ser. Claro, siempre te pones metas onamistas, ¿no? A lo mejor dices, mira, estoy leyéndome aquí la Primera Guerra Mundial. Dice, vale, cuando acabe esto y empiece con la Guerra Civil, aquí me la meneo. No posee la Guerra Civil en sí. No porque en el 36 se la menearan más que ahora. No es como un pequeño homenaje. Es como por tú ponerte en metas a corto plazo para que el estudio se te haga de una forma más liviana. Mira, en mi habitación se ha oído la frase, me aprendo Mussolini y pajita. Eso se ha escuchado en mi habitación, quiero decir, con 14 años se ha escuchado. ¿A ti o a tu padre o a quién? No, 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 a mí mismo, yo he pronunciado la frase, me aprendo Mussolini, me aprendo lo de Mussolini, decía yo, y pajita. Lo del fascismo italiano. Claro, como restando la importancia, ¿no? Como diciendo lo de Mussolini, aquello que hizo, pero yo me hago mi paja. Claro, yo relativizaba... Darle importancia a no sé cuántos años de opresión fascista en Italia, ¿no? Pero te paja, te la hacías. Había un homenaje un poco a la liberación del fascismo. A los caídos, a lo mejor, ¿no? Y había ahí, sí, no, a la liberación del fascismo, yo le quería homenajear así, yo decía, me aprendo este tema, lo de Mussolini. Ah, muy bien. Y luego me hacía yo mi cosa. Muy bien, muy a verchar eso de los homenajes. Muy a verchar. Sí, sí, mi homenaje. Mi homenaje, homenajito, no sé qué. Oye, por cierto, por cierto... Florecitas, retratos de señoras con el pelo corto, movidas, movidas. Con patillas, tal. Bueno, a ver... Cómo lo pasaron en los 90 esa gente, madre de Dios. Bueno, dime. Escúchame, a ver, horas de televisión y videojuegos. Sí, muy pocas. Muy poquitas. Poquísimas. Poquísimas, poquísimas. Uh, espérate, espérate un momento antes de los videojuegos, cuidado. El tema de deberes, pero en verano. ¿En verano qué? Ah, en verano no, en verano no. En verano que no le manden deberes. En verano se vayan a la calle a delinquir. Vale. Delinquir, pero delito menor, o sea, que no sea ni delito, o sea, que fumen a lo mejor algún canudillo, que toquen sus primeros perones, digamos. Sí, y yo qué sé, que beban Martini, Peche, eso sí, eso. Ahí en verano no hay fascismo que valga, ni yo qué sé, ni reproducción celular que valga. Malibú también podrían beber, Malibú con piña. Malibú, tus licor 43, tus cosas dulzonas. Tus cositas, tú a lo mejor tu licor de mora sin alcohol, que también estaba muy... Ya, bueno, sin alcohol es si eres un poco... Si eres delante de tus padres. El más tonto del grupo a lo mejor sí que bebes, pero la gente mayor, la gente guay, cuando se da, ya bebe whisky. Chavales, chavales que tengáis de 13 a 16 años, si tenéis que beber, si tenéis que beber, si tenéis que beber alguna vez, beber whisky, que a las chicas les mola que beban whisky, no les mola que beban cualquier mierda. No, yo es que bebo Peche, no, whisky, tú tienes 13 años, dices que te pides un whisky y quedas como Dios. Cuidado, mira la etiqueta del Peche, porque reza, reza whisky de melocotón, y tú dices, a ver, yo te lo veía y decías esto whisky, whisky, tampoco es. Claro, es como que a Torje, uno que jugaba en el Almería, le llamaban el Messi rumano. Ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya bueno. Escúchame una cosa, el tema del televisión y videojuegos que estábamos diciendo, ¿cuántas horas recomendadas en horas? Pues hombre, recomendadas, no es que el médico te diga, señor, tiene usted que decir a su hijo que vea más la tele. Pero en plan padre. Pero como un máximo, por ejemplo, yo pondría pues aproximadamente, no sé, fines de semana sí que puedes pegarle un buen tute, fines de semana te puedes quedar tus cinco horas perfectamente. ¿Diarias? No te digo así. Sí, 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 por supuesto. Entre que tú estás por la mañana, también salí a la calle, pero no qué sé, yo creo que está bien fin de semana ver mucha tele y entre semana poca. Entre semana poca, sí, sí, sofá, peli, mantita y claro, claro, esas movidas. ¿Y entre semana? Y entre semana poco, entre semana que hagan los deberes, que trabajen en casa, en la mesa. La hora de comer, pues es que hay veces que hacen jornada intensiva, entonces salen un poquito más tarde y así por las tardes ya no tienen cadenas, solo que molestar en la casa. Vale, vale, vale. Entonces sí, entre semana, pues a lo mejor una horita. ¿Y videojuegos? Bueno, tele, videojuegos es lo mismo. Los chavales les gustaban los videojuegos que era la tele, cosa rara porque viendo la programación estupenda que hay, pues es raro. Pero sí, sí, entre tele y videojuegos yo creo que entre semana una hora, hora y media y fin de semana día libre. Entre 5 y 6 horitas serían. Free buffet. Otoño mágico entre 5, efectivamente. Oye, ¿y hasta cuándo se puede dar la paga? ¿Esto se sabe? ¿Hasta qué edad? Sí, 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 hasta que ya te salen granos en la cara bien. O sea, pero granos de pajas, de estos con la cabeza blanca y un punto así como rojo, como colorado. Nosotros teníamos un amigo, Enrequena, que tenía una de granos, el hijo de puta. Enrequena, por ejemplo, ¿no? Sí, Enrequena, por ejemplo. Enrequena, por ejemplo, teníamos un amigo que tenía una de granos, el hijo de puta. Y muy mala persona al final. Y el... Sí, 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 pues ahí tienes que cortar de dar paga, que será a lo mejor a los 11 años, 12, 11, 12 años y ya dejas de dar paga. Pero puedes hacer como cosas que tú vayas a hacer en casa, pero que te las haga el crío. Como le tienes que dar dinero igual, es como decir, mira, tráeme las zapatillas de ir por casa. Como le tienes que dar dinero luego, cuando salga, cuando te diga me voy a ir a la calle, dame dinero. Pero pues así es como que por lo menos, como el dinero te lo tienes que dar, como es un trafonto perdido, por lo menos estás en casa haciendo el gándul tú y trabajas tu chiquillo. O sea, una explotación light a lo mejor, tipo juego así, ¿o qué? No, es una explotación encubierta. Es como decir, yo sé que tengo que dar el dinero. Pues ya que te lo doy, gánatelo con estas pequeñas tretas y estratagemas. En plan, mira, a lo mejor te llama tu mujer para que pongas la mesa, pues va el crío. Oye, ve a poner la mesa. Que a lo mejor te llaman, no, oye, tiende la ropa, oye. Porque entiendo que la mujer está cocinando y tú te estás tocando los cojones en el sofá junto a tu hijo. Exacto, exacto. Y cuando te toca trabajar a ti, mandas a tu hijo. Entiendo que la situación es esa, ¿no? Mando a mi hijo porque luego le doy un dinero. Le doy un dinero. Es como que compro mis cojonazos, un poco. Vale. Pero digo, a lo mejor le dices en plan, no sé, luego te doy la paga, pero ve preparando esta paella para cinco hijos, cosas así o eso no. Claro, sí, sí, no. Le digo, luego te doy la paga, pero ve haciendo aquí esta parrillada para 24, ¿sabes? Ve hablando. Le digo, vienen mis colegas a comer, tal. Pero ve preparando esto, tal. Ve pasando a limpiar estos documentos de papá, que ahora te doy la paga, ¿no? Cosas así. Claro, o sea, ve calculándome aquí el impuesto 303. Sí, sí. Y te presenta el IVA, el crío te presenta el IVA y tú, pues mira, le das su paga. Los chavales, los chavales. Ve haciendo a lo mejor la declaración de la renta. Cuidado, muy difícil hacerlo de la declaración de la renta, ¿no? Como tú controlabas. Hombre, si eres idiota, sí. Por ejemplo, realmente tú puedes aceptar el borrador y luego, pues, si tienes algún tipo de cosas que te puedan desgrabar, sí que lo tienes que añadir. Si quieres que te devuelvan más dinero, si eres un poco retrasado y quieres que el dinero es lo que dé el Estado español, pues lo omites, lo omites y no lo pones. Un tipo, un rollo Messi a lo mejor, ¿no? O padre de Neymar. No, pero Messi creo que era al revés. Creo que Messi no era que... Creo que Messi se beneficiaba a él. Ah, creo que sí, creo que sí. Creo que en ese caso no era... No es el mismo caso, creo. Creo que sí que se beneficiaba a él. Oye, Rufles, estamos ya al final del programa 101, es hora de despedirnos y todas esas cosas. Has estado a gusto, ¿no? Con el tema de educación. Lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado muy bien. Sí, 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 la verdad es que hemos... Lo hemos pasado muy bien. Así, en resumidas cuentas, no hay bullying. Verla, te lo fin de semana, todo lo que queráis. Sí, pero si os quitan el bocadillo, a lo mejor al día siguiente tenéis que cruzar la cara y meterle un par de bocetas. Vale, sería un poco la esta, ¿no? Un poco de agresividad a lo mejor, pero en cubierta y sin indicar, ¿no? Un poquito de eso, ¿no? Sí, sí, y sin avisar, sin avisar. Vale. El puñetazo se lo metes ya. Vale, pero vamos ya, Rufles. Oye, te mandamos un abrazo, un besazo fuerte. Otro para vosotros. Chao, 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 chao.